El doctor Avichacra Mario, querido ¡Genio! ¡Ídolo! ¡Prevención! ¡Que viva el doctor! ¡Qué gran! El doctor Mario... Perdón ¿Cómo? Perdón, 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 perdón Doctor... ¡Qué lindo esto, Marcos! ¿Cómo? ¿Qué me dice? ¡Qué lindo este encuentro! Ese es el original, me parece a mí A ver, a ver cómo es ¿Cómo es? A ver, diga, diga, diga prevención Prevención, chico, ¿eh? ¿Doctor? Prevención Refuerzo de... A ver, ¿cómo es refuerzo de dosis? Refuerzo de... Dosis... ¡Vamos, eh! ¡A mí me se va, vamos! ¿Cómo anda esa pichulina, eh? ¿Qué es eso de la pichulita? El pichulina... Ajá, ajá... ¿Cómo sería refuerzo de dosis dicho por usted? A ver... Refuerzo de dosis, ¿eh? ¿Y doctor usted? Refuerzo de dosis... ¡Sí, eh! Fuerzo de dosis... ¡Volv chat! CC por Antarctica Films Argentina